Vamos a conocer de inmediato las informaciones del arte y el espectáculo con nuestra compañera Violeta Ramírez. Adelante Violeta, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Los puertorriqueños Zion y Lennox se encuentran en el país a propósito de un evento benéfico en el que estuvieron participando y aprovecharon la ocasión para compartir con la prensa dominicana y dar los detalles de lo que será su concierto el próximo día 26. A continuación, vamos a ver lo que dijeron. Bueno, le traemos un show, ¿verdad? Con lo nuevo, de la CELINA-L, lo último que hemos sacado. También vienen varios invitados, así que va a ser una noche muy especial. Obviamente, como venimos viniendo por muchos años aquí en la República Dominicana, se tratamos de hacer un escogido de los temas que más han sonado durante toda la trayectoria de nuestra carrera. Obviamente, esos clásicos no se pueden dejar atrás. ¿A quiénes les gustan los clásicos de Sayo Vigiano? ¡Un saludo! Entonces, pues obviamente vamos a incorporar el verdadero repertorio para que vuesen de principio a fin, aparte de los invitados especiales que tendremos en la noche, más también obviamente los artistas de aquí locales que también van a estar acompañándonos. Va a ser una noche donde se va a venir Puerto Rico en República Dominicana y vamos a poner a todos juntos a gozar. Y también dieron su parecer sobre la producción que salió a la luz pública recientemente que reúne talentos dominicanos y boricuas. Obviamente, este bloqueo en el primero, que es la que yo hice con Shadow Blow, la canción de Shadow Blow, como amenazista, súper buena también, la de Alcán, como R.P. Tiene buenísimas canciones, me refiero muchísimo a un solo movimiento, los exhorto a que sigan haciendo cosas como esta. Saludos a Santiago, a los Focke, y a todos los muchachos de República Dominicana y de Puerto Rico que forman España. Les recordamos que este concierto de Zion y Lennox, su primer concierto masivo en la República Dominicana, será el próximo día 26 de octubre en el Palacio de los Deportes. Con esto me despido y les deseo buenas noches. Igual para ti, Violeta, allí tenemos la pregunta del día. Ante los casos de violación que involucran sacerdotes, ¿está usted de acuerdo con la Iglesia Católica? Elimine el celibato. Veamos qué respondieron, señor director, en Facebook. Dice el licenciado Manolo Mesa, sí, 100% que se elimine esa medida es antibíblica. La Biblia ordena al hombre y a la mujer unirse y los dos serán una misma carne. Bendiciones, Cilianta. Shalom, igual para ti, señor Mesa. Rosa Mejía dice, sí, estoy de acuerdo, ya que son seres humanos que sienten y tienen que tener sus parejas. Denny Gerardo de León dice, sí, creo que sí se eliminarían las violaciones. Además, el señor, un hombre para cada mujer. Vamos a cambiar de red social. Chequeamos Instagram. Dice Amadores 12, totalmente de acuerdo. Príncipe Barut dice, claro que sí, porque así como van esos depredadores de menores, se quedará la población sin hombres de verdad, porque poco a poco los convierte la población en cacoro. Chávez, la bomba, dice, sí, yo estoy de acuerdo. Finalmente revisamos nuestra encuesta en Twitter y tenemos que el 91% está de acuerdo con la eliminación del celibato ante los casos, además, de violación sexual. Que se está registrando no solamente aquí en la República Dominicana, es un tema que está afectando y está en el tapete en muchos países del mundo. Nosotros de esta manera vamos a despedir la presente emisión de Noticias Telemicro, como siempre dándoles las gracias por su sintonía. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.